Y aquí estoy Escribiendo lo que siento Sin temor Que me escuchen decir cuanto te quiero Y lo siento por cada enfado Si con el paso del tiempo Más y más me he distanciado por tardarme Tanto en escribirte una canción Solo que me faltan páginas y se cortan míos Pero me levanto nuevamente Agradeciendo a Dios porque estás aquí presente Pa' brindarme un regaño, una sonrisa, un abrazo Y aunque no lo diga a diario sabes que te amamos La mejor madre del mundo Ella es mi inspiración en esos momentos duros La que siempre me ha enseñado y ha alejado todo lo malo La que me ha dado las fuerzas pa' seguir cantando El día de hoy quiero felicitarte por tu cumpleaños Y aunque no es el mejor regalo del mundo Ni lo que querías Te doy esto con todo mi amor Te quiero mucho mami Hoy quiero entregarte una carta en forma de canción Y que te llegara el alma Aunque no he sido el hijo más perfecto Tú ten calma Haré que te sientas orgullosa mamá Y aquí estoy Escribiendo lo que siento Sin temor Que me escuchen decir cuánto te quiero Sé que te he decepcionado tantas veces Que te guardas lo que sientes y que nadie te merece Eres rosa marchita cubierta de mil heridas Y aunque las lágrimas no cesen nunca dejas de brillar Por esa razón es que te admiro No solo porque seas mi madre sino porque sigues el camino Me enseñaste a esforzarme y a tomar siempre un respiro Y que no hay mejor victoria que dar todo de sí mismo Y gracias por consolarme tanto Por ser luz de mi vida y mantenerme siempre acto Solo quiero que te quedes un poco más de años Si es posible unos 200 y que mis nietos digan te amo Hoy quiero entregarte una carta en forma de canción Y que te llegara el alma Aunque no somos perfectos te queremos Tú ten calma Disfruta tu día de este año y los que faltan Hoy quiero entregarte una carta en forma de canción Y que te llegara el alma Aunque no he sido el hijo más perfecto Tú ten calma Haré que te sientas orgullosa mamá Una carta en forma de canción Y que te llegara el alma Más perfecto tú ten calma Haré que te sientas orgullosa mamá Una carta en forma de canción Y que te llegara el alma Más perfecto tú ten calma Haré que te sientas orgullosa mamá ¡Suscríbete al alma! ¡Suscríbete al alma! ¡Suscríbete al alma!